Buenos días, Napoleón. El día de hoy hemos enviado un comunicado en el cual estamos pidiendo a la Asamblea Nacional que designe un gobierno de transición en virtud de que Maduro ha sido separado del cargo por el juicio que se le sigue en el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio por los casos de corrupción en el caso de Odebrecht y establece la Constitución Nacional de Venezuela que si el presidente de la República es separado de su cargo, mientras él enjuicia, pues le corresponde a la Asamblea Nacional designar un gobierno de transición. Y eso es lo que le estamos pidiendo, pues sobre todo en estos momentos que hay una amenaza latente en contra de los diputados de la Asamblea Nacional de que puedan ser revocados del mandato que le dio el pueblo. Así lo ha anunciado Diosdado Cabello y creemos que es imperante y necesario que los diputados de la Asamblea Nacional cumplan con la Constitución, cumplan con el pueblo, cumplan con la grave situación que está atravesando el país, que es urgente que se designe este gobierno de transición, que pueda y que busque los mecanismos para ser reconocido nacional e internacionalmente y que pueda realmente buscar la salida a la grave crisis o a la catombe que está viviendo Venezuela en estos momentos. Esperamos pues que ellos puedan cumplir con el rol para el cual fueron elegidos por la mayoría de los venezolanos. Igualmente quiero aprovechar la ocasión para invitar a todos los venezolanos que se encuentran en Orlando a que nos acompañen este 21 de julio en el Cold Yard by Merio, donde el capitán Javier Nieto Quintero va a presentar su libro Ramo Verde, Reflexión, Represión y Esperanza. Lo escribió cuando estaba en Venezuela detenido en Ramo Verde hace mucho tiempo, cuando fue prisionero político y va a ser su segunda edición en el exilio. Vamos a estar ahí como invitados, periodista Patricia Poleo y mi persona y están pues todos invitados para que nos acompañen el día 21 de julio a las 9 de la mañana en el Cold Yard by Merio que queda en el 41-20 Tuff mainland en Orlando, Florida. Así que los esperamos y de esta manera poder no solo compartir con el capitán, sino también con todas las personas que puedan asistir a esta presentación de este interesante libro. Eso es lo que tenemos hasta ahora, Napoleón. Gracias.